Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien, que ustedes y sus familias se encuentran bien de salud, etc. El día de hoy, como pueden estar viendo en pantalla, tenemos lo que vendrían siendo las Inklings, Inklings niña, Inklings mujer, Inklings girl, como quieran llamar, son las Inklings de Splatoon, ok, técnicamente. Los que juegan en Splatoon las conocen, los que juegan en Smash las conocen, los que tienen amigos que viven en Everacruz también las conocen. Así que pues, el día de hoy vamos a reseñar lo que vendrían siendo las figuras que tenemos aquí en pantalla. ¿Por qué? Por dos motivos principales. Primero, estas figuras ya salieron hace como unos 4 o 5 años, no sé, ya tienen un montón de tiempo en que salieron, unos varios años. Y por tanto, se han revalorizado, como no tienen una idea, la verdad es que estas figuras sí se han vuelto muy pero muy caras hoy en día. Entonces, pues, vale la pena ir viendo si realmente te convienen estas figuras, considerando el precio de los que están ahorita estas figuras. Pero en fin. Así que pues, vamos a empezar el día de hoy con la reseña de estas figuritas. Y pues técnicamente ya se lo saben, yo técnicamente, este, no solo no hago la reseña de las cajas, sino que técnicamente, al menos en esta ocasión, no me vino caja con estas figuritas. Yo la verdad es de que para poder conseguir estas figuras a un precio más o menos aceptable... Cinco mil. ¡Cinco! ¡Eso es imposible! Tuve que irme por la opción un poquito más económica, la cual es conseguir estas figuras sin caja. Acostumbro no comprar las figuras sin la caja, especialmente por esto de la piratería y demás. Pero al menos en esta ocasión sí fue más económico conseguir las figuras sin caja. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Vamos a medir a las niños. Esta mide alrededor de unos 10 centímetros, se podría llegar a decir, desde que es de la altura máxima de su cabeza. Sin embargo, luego tenemos esta otra chiquitina que mide alrededor de... Déjame quito la gorrita. ¡Oh, no! ¡Tomatos! Tenemos que mide alrededor de 9 y medio centímetros. Eso ahorita voy a explicar por qué. Porque una está más chiquita que la otra. Es por una función extraña que tienen estas dos figuras. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Primero que nada, pues ya vemos cómo se ven comparadas una con la otra. Ya vemos que esta está más alta que esta chiquitina. Y no nada más es por la base. De hecho, si yo le quito la base a la inkling naranja. Sigue estando como que era levemente más grande o más alta que esta chiquita de pelo rosa que tenemos acá. Ok, aquí tenemos a las inklings junto a lo que vendrían siendo Goku de la línea E6 Figures y Vegeta que se está cayendo de la misma línea. ¿Por qué querrías tú poner figuras de Splatoon con figuras de Dragon Ball? No sé, cada quien hace un popurríe lo que quiere de su colección. Pero bueno, así es como se ven. Tenemos lo que vendrían siendo Trunks y Goku de la línea Dragon Ball E-Ball de Bandai América o Bandai Play. Así es como se ven. Y aún así no se ven tan mal. Realmente tengo que decir, se ven muy bien juntas las figuras, todas juntas como tal. Aquí tenemos a dos tipos distintos de Mario. Tenemos a lo que vendría siendo Mario de la línea E6 Figures y Mario de la línea Jax Pacific. Quise traer estas dos juntas porque técnicamente es lo mismo. Miren lo mismo ambas figuras. Solo que una cuesta como 800 pesos y la otra cuesta como... ¿Cinco mil? 300 pesos y la consigues en oferta. La verdad es que es más fácil conseguir esta figura de aquí. Pero bueno, aparte de que esta te es importada y esta la consigues en HV. Así que pues bueno, X. Y así es como se ven juntos. Debo decir que los tamaños no están mal. Se ven muy bien juntas estas figuras. Y de hecho, para los que jugamos Super Smash Brothers, sabemos que sí, el Inkling y Mario sí están más o menos del mismo vuelo en Smash. Pero bueno, es porque Super Smash Brothers, las escalas en Smash Brothers son todo un... Son todo un popurrí, vamos a llamarlo así. Muchas escalas distintas. Aquí tenemos también lo que vendría siendo Fox. También de la línea Jax Pacific World... World... World of Nintendo. O Mundo de Nintendo, como quieran ustedes llamar. Y aquí tenemos como se ven las huerquitas. Al lado de lo que vendría siendo Link de Skyward Sword, de Figma. Y Link de lo que vendría siendo Link Between Worlds, también de la marca Figma. O sea, técnicamente todas estas son Figma. La única diferencia es que esta de aquí es... ¡Mirata! Esta de acá es original, ¿eh? De hecho se nota, porque está toda brillosa, toda extraña. Y esta está toda mate, hermosa, bonita, etc. Pero bueno, así es como se ven. Imagínense que esta es la escala que tiene que tener la figura, ¿ok? Y pues esta es la original. Así que pues aquí vemos la escala que tiene a comparación de las... De las Inglis. También aquí tenemos, como no, al lado de lo que vendrían siendo los Amiibos. Esta ya es una comparación extraña, pero de una vez me gustaría también incluirla. Aquí tenemos lo que vendría siendo el Link Link Chico de... Pues... De Nintendo. No sé quiénes son los que favoren los Amiibos. Pero bueno, son los Amiibos de Nintendo. Y la Octoling Niña, al lado también de lo que vendrían siendo los Figma. ¿Ok? La verdad es que se ven como quiera bien. Obviamente los Amiibos están mucho más pequeños. No se comparan a estos de las Figma. Pero no se ven mal. De hecho, sí se ven bien juntos en una colección. De hecho, en pose incluso se verían bastante decentes. Bastante bien. Y pues aquí ya tenemos las Inglis. Al lado de lo que vendría siendo Phoenix Wright. Que era un Charles Javier antiguamente. Y el horrible Javok. Hola. Realmente aquí sí se ven adorables estas monitas. La verdad es que se ven más chiquitas de lo que usualmente es Dan. Sí parecen como que son unas huerquitas de cada chaparrita chiquititas. Pero sí se ven extrañas junto a lo que vendría siendo una figura grandota de marca Marvel Legends. Pero bueno, si así se ven chiquitas. Ahora imagínense al lado de lo que vendría siendo una marca McFarlane. Dios mío, Dios mío. Se ven diminutas a comparación de All Might. All Might es de la marca McFarlane. Por cierto, McFarlane es una marca americana. Que es muchísimo más grande y más detallada que las Marvel Legends. Quizás después les haga alguna reseña de figuras marca McFarlane. Si les interesa alguna, díganme y veo si las consigo. Si no, igual les hago la reseña de All Might que está aquí. Así es como las Inglis se ven al lado de Mónica. Muy bien, para la parte de articulación tengo que comentarles que ambas dos de estas figuritas tienen técnicamente la misma articulación. Así que voy a tener que decidir con cuál figura voy a empezar. Y supongo que va a ser este de aquí porque es más fácil de manipular. Esta otra figura tiene el pelo naranja que no tiene articulación. De hecho es un material muy rígido. Sí se puede doblar un poquito, pero vean que regresa mucho lo que vendría siendo su pose original. Y pues tampoco me gustaría estar haciendo la reseña sin esta parte del pelo. Sería sumamente extraño. Entonces pues vamos a dejar a esta Mónica, a este Inglis de lado. Y vamos a hacer la reseña aquí con esta chavita que ya parece que está bien feliz de estar con nosotros aquí en la reseña. De hecho es más fácil porque no tiene el pelo tan largo, es más fácil de articulación. Muy bien, así que pues vamos a empezar. Aquí lo que vendría siendo esta Mónica puede subir la cabeza tanto así. Puede bajar la cabeza un poco así antes de que se le empiece a despegar. Mucho cuidado con esto, si se apoyan en lo que vendría siendo el pelo de las monitas, lo más probable es que se los vayan a sacar. Así que ya saben, aprovechen la parte alta y la parte baja de la cabeza para moverla. No tiene articulación en la base del cuello, ¿ok? Entonces no intenten articularla aquí. Toda la articulación está en la base de la cabeza. De hecho déjenme les muestro. Esta es la articulación que tienen. Tienen una articulación de bolita en la nuca. Y también tienen lo que vendría siendo una articulación de bisagra en la parte alta del cuello, ¿ok? Esto obviamente lo que les permite va a ser articularse hacia adelante, hacia atrás y alrededor. ¿Ok? Es muy resistente pero aún así no le hagan tanta confianza, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. También como pueden ver, esas figuras tienen preparación para que nosotros les podamos cambiar lo que son los rostros. Tengan un rostro así normal. Un rostro sonriente. O un rostro alegre como el que tenía previamente nuestra chavita. Si le damos vuelta a lo que vendría siendo la carita del personaje, aquí de la Inkling. Vamos a notar estos agujeritos que tiene en la parte de atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros utilizamos esta herramienta que viene incluida con los personajes y la ponemos aquí atrasito en los ojos. Déjame ver más que encaje bien. Ahí está. Nosotros podemos hacer este tipo de cosas. La cual es articular los ojos del personaje. Se queda trabada de repente en ciertos ojos. Bueno, en otros sale más fácil. Pero así es. Nosotros podemos articular los ojos. Podemos hacer que esté mirando a donde nosotros necesitemos. Es una opción que a mucha gente no le gusta. Porque es medio complicado acomodar los ojos. Pero personalmente para quienes sabemos de este tipo de cosas. O quienes nos tomamos el tiempo para las fotografías y demás. Esto es toda una bendición. Créanme que la capacidad de tu poder acomodar los ojos de un personaje ayuda increíblemente en fotografía. Por ejemplo, estas figuras. Vean cómo me desesperan las figuras de Sonic. Porque jamás puede ser que esté viendo hacia el lado o hacia arriba o hacia ningún lado. Siempre Sonic tiene que estar mirándose enfrente con este tipo de figuras. Es muy desesperante. Pero con las Inklings tú puedes acomodar los ojos y ponerlos donde tú necesites que estén. Y es increíble. Es fascinante. Sin embargo, el hecho de articular los ojos es un gran poder. Y como sabemos, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Nosotros no deberíamos ser capaces de hacer este tipo de cosas. La articulación de los brazos, como pueden ver, es una articulación bisagra. Junto con lo que vendría siendo una articulación de bolita. Esto lo que permite es que nosotros podamos mover todo alrededor el hombro de nuestros personajes. Mover el brazo hacia afuera, hacia abajo. Todo alrededor. Muy bien hacia arriba. Pero también aquí tiene encajado lo que vendría siendo la articulación del bíceps. Por tanto, si nosotros movimos el codo, podemos hacer que nuestro personaje mueva el brazo hacia adentro, hacia afuera, etc. Todo bastante bien. Esto lo que permite es que nosotros podamos poner el brazo hacia adentro, que lo podamos sacar hacia afuera. Total, nos da un grado muy bueno en cuanto a articulación. Y por si eso no fuera suficiente, la articulación del bíceps que tiene aquí el personaje. Aquí abajito en el área del codo, también se puede doblar hacia adentro y hacia afuera. Hablando de los codos, nuestra monita, nuestras figmas, tienen lo que vendría siendo una articulación sencilla. No es doble articulación como las faces, figuras o demás. Pero vean que ni falta les hace tener una doble articulación. Porque debido a que sus brazos están muy, muy flaquitos, pueden doblarlo más de 90 grados sin ningún problema. La articulación de las muñecas, voy a tener que moverlo un poquito más. Es lo que vendría siendo una articulación de bisagra común. Puede subir y bajar, puede girar alrededor de sí mismo. Pero también la bisagra misma puede girar... Bueno, aquí el brazo, aquí el brazo es lo que estaba girando. Ahí pueden ver que gira la articulación de bisagra. Pero una advertencia en este cuento, ¿ok? Estas articulaciones de las muñecas son muy, pero muy frágiles. ¿Ok? Si ustedes vemos, voy a sacar la manita. Vean nada más ese pequeño pin que tiene ahí, ¿ok? Es muy pequeño, es muy diminuto. Y por ende, es muy frágil. Si tú empiezas a mover los brazos así de yeste de siniestra y lo mueves muy fuerte sin tener cuidado, se va a llegar a romper. Y debido a que esto es un lugar muy pequeñito para tú poner una aguja o alguna especie de hueso para volver a unir estos pines, pues vas a quedarte sin articulación del brazo y vas a tener que tener a tu monita pegada a la mano, vaya, de tu dirección. Pegada para siempre en ese lugar, ¿ok? Lo bueno es que la compañía de Good Smile sabe que esas articulaciones son muy frágiles y nos incluyen siempre repuestos para las articulaciones de las muñecas, ¿ok? En este caso, como son dos figuras, son dos figuras, pues nos incluyeron lo que vienen siendo dos articulaciones extras por si se llegan a romper las articulaciones de las muñecas. Y créanme, créanme que aunque tengan mucho cuidado, se les van a romper, ¿ok? Yo he tenido varias figmas en lo que llevo aquí de coleccionista, aquí comprando figuritas y demás y sí se me han llegado a romper muchas de esas articulaciones. Con este link se me rompieron bastantes esas articulaciones, de hecho se me rompieron como dos, tres veces, no sé cuántas tuve que volver a comprar, etc. Entonces tengan mucho cuidado con esas articulaciones, ¿ok? Lo bueno es que no es difícil encontrar repuestos de esto, pero sí es un poquito carito. Otra cosa que tengo que comentar es que cambiar las manos es un poquito complicado, ¿ok? Porque si bien te puede llegar a pasar como a mí, de que este brazo o más bien esta mano se saca y se pone con relativa facilidad, ahí está. También te puede llegar a pasar como en este otro caso, en el cual el brazo se lleva la articulación. O sea, todavía jala, todavía está funcional este de aquí y todavía gira esa articulación dentro de la manita, pero pues sí puede llegarte a pasar este tipo de casos en el que el brazo o la mano que tú quieres cambiar se lleva por completo la articulación. ¿Qué puedes hacer tú ahí para cambiar los brazos? En caso de que tú no puedas quitar lo normal de aquí, de esta articulación, yo me apoyo siempre de varias herramientas, como por ejemplo, unas tijeras, obviamente no voy a cortar la figura ni la articulación ni nada por el estilo, nada más me apoyo y para que se meta, empujo, intento separar y ahí está, ya se liberó lo que vendría siendo la manita de la articulación. Pero sí, vayas, en ocasiones está medio complicado. También puedes utilizar lo que vendría siendo una secadora de cabello para calentar el plástico y separarlo mucho más fácil, esto que está aquí. Pero pues... Ah, también puedes utilizar agua caliente. Pero sí les comento este... ¡Ay! ¡Ahí está! Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Ese es gran parte del motivo del por qué se rompen esas articulaciones, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Continuando, tenemos la articulación de aquí del resto del cuerpo. La playera como tal no nos permite ver la articulación interna, pero aquí tenemos una articulación de doble bola que se conecta al pechito del personaje y a la pancita del personaje. A pesar de que esto está cubierto como tal, el personaje tiene una pancita, déjenme ver si se ve. Ahí está la pancita del personaje. Y aquí podemos ver que hay una doble articulación aquí, aquí y luego de la pancita a la cadera. Eso obviamente lo que nos permite, o bueno, lo que nos debería de permitir es articular bien nuestro personaje para que se haga hacia atrás o hacia adelante. Y digamos que funciona relativamente bien. Debería tener más articulación, pero esta playera es un material algo rígido. Entonces sí como que se batalla un poquito más en articular el personaje del pecho. Pero bueno, se articula lo suficiente. También como pudieron ver, no sé qué necesidad o no sé qué función tenga esto, salvo el hecho de dar más articulación al personaje. La cual vendría siendo esto de aquí. Nuestro personaje se puede extender un poquito más. Tiene una articulación como que se extiende, una extensora ahí como tal, como si fuera una de Sage Fewords. Y esto, aparte de darle mayor articulación para flexionarse, pues también permite que nuestra chavita pues crezca un poquito más. Y ya se vea más o menos del tamaño. Tengo que cambiar la cara a esta mona. Ya se vea más o menos del tamaño que tiene que tener la otra. La otra Jink. Los 10 centímetros que debía tener y no los 9 y medio que tenía anteriormente. En serio, tengo que cambiar la cara a esta mona. Permítanme. Vamos a continuar con lo que vendría siendo ahora la articulación de la parte baja del cuerpo de nuestro personaje. Esta faldita que está aquí es una sola pieza junto con lo que vendría siendo la parte interna de nuestro personaje. Las piernas se encuentran en un sistema que vendría siendo una articulación de bola. Déjenme traer otra figura para mostrarles. Aquí tengo a Link. Todas las figmas, o la gran mayoría de las figmas, tienen los mismos sistemas de articulación. Aquí se puede apreciar mucho mejor cómo es el sistema de articulación de las Inklings. Tenemos lo que vendría siendo esta articulación de bolita. Está aquí. La cual se mete a este socket y eso le permite a la figura, ahora sí, mover su pierna hacia bastantes direcciones. En este caso, vemos que se mueve bien la pierna hacia adelante. No lo suficiente porque el faldón le estorba como quiera a esta monita. Si lo forzamos, sí funciona ya a 90 grados, pero se dobla un poquito el plástico. Entonces, mucho cuidado con eso. También como que se le zafa un poquito esto de aquí. Qué curioso, esto no me había pasado antes. Bueno, si no tienen cuidado, se les va a quedar la faldita de su personaje. Nada más de que se le vuelvan a acomodar y listo. Insisto, esta faldita no se la pueden quitar. Es una sola pieza con esto de aquí abajo, así que si se la quitan se va a ver rara. No lo intenten. El personaje puede abrir las piernas muy bien hacia acá, hacia los lados. Hacia adelante y hacia atrás también. Si lo fuerzan un poquito más, se puede levantar mucho más. Entonces, si les permite un buen grado de articulación esta chavita. Las piernas del personaje, aquí lo que vendrían siendo los muslos, también se doblan. Pero tengan cuidado porque nada más están ahí puestos por fricción. Entonces, si ustedes están constantemente articulando los muslitos de su personaje, tarde o temprano la pierna se les va a zafar por completo y van a tener ustedes que reforzar aquí lo que vendría siendo la articulación para que ya no se les caiga lo que vendría siendo la piernita de su personaje. Las rodillas es una articulación sencilla. Vean que sube un poco más de 90 grados, pero es lo suficientemente bueno para que funcione. En el área de lo que vendrían siendo los zapatos, tienen una articulación... Déjenme ver si la puedo sacar. No, no, no voy a poder. Está muy hacia adentro. Pero pues tiene lo que vendría siendo... No se va a alcanzar. Es una articulación de bisagra junto con una articulación de bolita, lo cual le permite mover el pie hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados sin problemas. O sea, la pierna o el pie en este caso sí está muy bien articulado. Y en el caso de los zapatitos... Los zapatitos más bonitos. Aquí tenemos la parte delantera que puede subir y bajar. Tienen también ese pega al fondo para que nosotros podamos pararlas o ponerlas en otro tipo de bases que vienen con los accesorios. En el caso también de esta monita, de esta inclin, vino con esta pulserita que si ustedes no tienen cuidado a la hora de estar cambiando las manos, se les va a caer y se les va a perder. Entonces, yo lo que sugiero es que metan o que empujen la pulserita hacia arriba del brazo. Pongan la articulación o el bracito. Y ya si quieren ustedes pueden después bajar ahí la articulación o la pulserita para que nomás esté ahí moviéndose junto con el resto del brazo. Pero bueno, eso ya se los dejo a decisión de ustedes. Aquí lo que vendría siendo la inclin naranja, tiene la misma articulación que la rosita que está ahí atrás. A pesar de que esta tiene mangas, aquí es lo que vendría siendo su camisita, se puede seguir articulando o se mueve igual que esta. Acá tiene el mismo rango de articulación. En las piernas, como esta no tiene ese faldón que tenía la anterior, esta sí puede subir muchísimo más la pierna con mucha mayor facilidad. También los zapatos están un poquito mejor articulados que la otra inclin, la inclin rosita. Ahora, aprovechando que ya la inclin naranja tiene esta pieza de articulación, vamos a ver un poquito acerca de lo que vendría siendo los tanques de pintura. No sé qué tanto se alcance a notar, pero el tanque de pintura está conectado a una articulación de bisagra con bolita. Por tanto, tú puedes mover el tanque todo alrededor, puedes subirlo, puedes bajarlo, puedes subirlo, puedes bajarlo. Y el tanque tiene este pivotito o este agujerito para nosotros poder conectar las bases que vienen incluidas con esta figura o con estas figuras y pues que ya se puedan parar y exhibir mejor. En caso de que tú puedas remover o de que quites lo que vendría siendo el tanque de pintura, como yo hice ya con esta monita de color rosa, tienen un agujerito en la espalda en el cual tú puedes poner también lo que vendrían siendo las bases y ya tenerlas en una base para que se puedan parar y se puedan exhibir sin ningún problema. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿los tanques de pintura se pueden remover? Sí, como pueden ver yo lo acabo de hacer, o bueno, no lo acabo de hacer, sino que yo lo hice ya con esta figurita. Si tú quitas lo que vendría siendo este tanquecito, déjenme ver si lo puedo hacer aquí en vivo. Si tú quitas lo que vendría siendo esta articulación de lo que vendría siendo el tanque, tú ya te quedas nada más con esta especie de agarraderas o de tirantes, vamos a llamarlo así. Si tú luego los pones hacia atrás, los brazos de la Inkling, déjenme quitar el pelo, en serio, qué bueno que no hice la reseña con la Inkling naranja. Tú puedes mover esto hacia atrás, mueves estas partecitas hacia atrás. Cuidado con las articulaciones y listo. Tú ya puedes tener... Ah, qué curioso, se le quedaron manchas de pintura verde. En fin. Tú con eso ya puedes tener lo que vendría siendo tus Inklings sin el tanque de pintura. A mí personalmente me gusta más tener las Inklings sin el tanque de pintura, se me hace más fácil de maniobrar la figura de esa manera. Pero pues bueno, cada quien ya decide cómo exhibir a sus figuritas. Y pueden creer que aún no acabamos con todas las cosas que tenemos que decir acerca de estas monillas, Dios mío. Vamos a empezar ahora sí con algo que usualmente no vemos aquí en el canal tan como si fuera su propia sección. Lo cual viene siendo los accesorios de los personajes. Porque créanme que este set de las monitas de Splatoon... Ay, Dios mío, trae bastantes, pero bastantes, pero bastantes cosas. ¿No me creen? Eso es todo lo que traen esas monitas. Así que aguas, ahí viene todo eso. Estas monitas vienen con lo que vendría siendo dos Inklings Squids. Sin embargo, tengo que advertirles algo en cuanto a estos dos Inklings. No los guarden juntos. ¿Por qué? La pintura de uno y de otro, si ustedes lo tienen así encima o si se rayan o cosas por estilo, se puede transferir la figura de uno a otro. Vemos por ejemplo aquí en mi Inkling azul, que ya tiene raspones de color verde. Y tú podrías llegar a pensar, ay, bueno, es pintura, me nomás agarro tiner, lo limpio y ya con eso vuelve a quedar azul. No. Por alguna razón, Goodsmile pensó que era una excelente idea imprimir cada una de estas piezas en material blanco. Y si tú empiezas a quitarle o a rasparle o pasarle tiner a estas figuras, vas a revelar lo que vendría siendo el color blanco original de la pieza. Esto va a hacer que tú tengas Inklings Calamares, pues, de colores que no deben de ser sólidos, sino que vas a tener manchones blancos, despintados, rayones, etc. Y por lo mismo, les tengo que comentar, tengan mucho cuidado a la hora que ustedes exhiben estas figuras, ¿ok? Si se acercan al piso o si la rayan así contra la superficie, pues van a empezar a despintarse, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? Estas figuras obviamente están pensadas para ponerse así en un set, para que se vea como que van brincando de un lado a otro. ¡Ah! Se me acaba de caer en el suelo. Tomates. Están muy padres, nada más tengan cuidado con ese detalle que les comenté de la pintura. Y ese detalle de la pintura no es exclusiva nada más de los Inklings, ¿ok? Si nosotros le quitamos aquí el flequillo, lo que vendría siendo nuestra Inkling, vemos que el pelo también está impreso en color blanco, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con que se les vaya a raspar el pelo de los personajes, porque entonces, ahí nosotros vamos a tener una Inkling o figuritas que se van a ver con raspones o rayones de color blanco. Y pues, esos ya son que se está despintando el plástico, ¿ok? Ustedes tendrían que volverlo a pintar y muchas veces no va a quedar bien. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Vamos a continuar con los demás accesorios. Como ya pudimos ver, estos dos personajes cuentan con tres tipos distintos de caras. Las cuales vienen siendo una expresión donde el personaje está sonriendo, una expresión donde el personaje está alegre, vamos a llamarlo así, y una expresión donde tiene la cara un poco más normal o más neutra. Lo triste de esto es que esta expresión, las cejas, no se pueden cambiar. Las cejas están ahí impresas ya de color naranja. Entonces, si tú quieres poner esta cara en esta monita, sí se puede, pero pues vas a tener que va a tener la monita cabello rosa y cejas naranjas, ¿ok? Lo mismo para lo que vendría siendo este de aquí. De hecho, ahí ya se ve el cambio. Aquí tengo yo a la Inkling con el pelo naranja, pero con las cejas de color rosa. Entonces, no se pueden tristemente, a pesar de que ambas tienen los mismos ojos, los mismos colores de ojos, la ceja sí es el detalle que como que las tumba un poquito. Sin embargo, y no sé por qué no hizo la compañía eso con todas las caras, esta cara sonriente, si yo le empiezo a quitar el pelo a mi personaje. Esta cara sonriente tiene este pequeño editamento extra. Aquí yo creo que es porque como esta cara no tiene ojos, como esta cara no tiene ojos, yo creo que por eso Guzman se pudo dar el lujo de incluir esta piecita. Que es esta pieza, como pueden ver, son colores de cejas. Por tanto, si tú agarras este que es de naranja y lo pones aquí, tú ahora ya tienes la expresión feliz para lo que vendría siendo la Inkling de pelo naranja. Entonces, ese es un detalle muy padre que tú puedes decidir cuál de tus monitas va a tener esta expresión. Y tú puedes cambiarle el color a las cejas para que cuadre esa expresión con el personaje. Continuando con los accesorios, vamos a ver ahora sí todo el arsenal con lo que te vienen estos personajes. Aquí tenemos lo que vendría siendo la pistolita básica de los personajes. Este es el Splattershot Jr., me parece que se llama esta pistola. Es la pistola del Splatoon 1. Si ustedes tienen el Splatoon 1, conocen esta pistola, ya están familiarizados con ella. Esta arma se tiene que poner en alguna de estas manos, yo creo que es en esta de aquí, que encaja. Y ya tú la pones, se la pones a tu Stingris para que ellas puedan disparar y poner poses con las armas. Sin embargo, esto también tiene un agujerito. Y junto con este agujerito, tenemos estos dos efectos de disparo, los cuales se tienen que encajar en el arma. Es un poquito riesgoso poner esto porque puedes tú romper sin querer este peg que está aquí. Pero vean que si tú pones esa herramienta o si tú pones ese efecto, pues ya pareciera que la monita está disparando su arma. La verdad es que se ven bastante bien, son efectos brillantes, son bonitos. Nada más tengan mucho cuidado porque es un poquito difícil de poner y de sacar. ¡Ojo! También chequen que haga juego el color del arma con el color de la tinta, ¿verdad? Vaya, no vamos a tener un arma que es de color este naranja, disparando tinta de color rosa, se va a ver extraño. Vamos a ver ahora lo que vendrían siendo las Dualis. Misma idea, estas armas tú puedes buscar una mano que les quede. Creo que es esta que está aquí. Ahí encajas. Se la pones esa mano a tu personaje. Y ya con eso tú tienes lo que vendría siendo el arma. Igual tienen un agujerito para que disparen la tinta. Ahí por si tú quieres poner las Dualis disparando al mismo tiempo como en el juego, lo puedes hacer y se ven bastante bien. Nada más, insisto, mucho cuidado a la hora de quitar o de poner. Creo que se llama la Gatling, Gatling Gun, no sé cómo se llama. La verdad es que yo no utilizo esta arma, así que se me olvida cómo se llama. Pero vean nada más esta titánica arma que está aquí. A esta de aquí no tienes agujeritos tú para ponerle algo como tal. Podrías ahí ponerle un efecto para que se vea como que está disparando. Pero la Gatling pues tiene que disparar de los agujeritos que están aquí alrededor. No tiene ningún efecto de disparo así como tal para que tengas a la monita disparando. Pero al menos pues ahí está lo que vendría siendo la Gatling. Esta se separa también. No sé por qué lo harían, pero sepan que se puede separar de esa. Si tú eres fan de esta arma poderosa en el juego, pues aquí está cómo se ve en toda su gloria de film. La verdad es que no tengo idea de cómo se llama esta arma. Nunca la había visto en mi vida. Bueno, sí, a veces la veo cuando juego Salmon Run. Pero no tengo idea de cómo se llama. Ahí está. Esta nuevamente le ocurre lo mismo que la Gatling. No tiene aquí este agujerito para poner algún efecto de que esté disparando y demás. Pero pues se ve bastante bien, bastante decente. Otra arma que no puedo creer que hayan incluido. Y esta es la arma más grande del set. Este es el rodillo. Dios mío, esta arma sí está más grande que lo que vendría siendo la propia monita. O sea, vean nada más esa compartida. Es más, esta condenada arma es tan grande que voy a tener que sacarle sus medidas. Esta arma mide desde lo que está aquí el tubito hasta la parte del mango. Son alrededor de 16 centímetros. Esta arma sí está muy, muy grande. El rodillo que todos hemos utilizado, que todos conocemos, que todos odiamos, que todos amamos. Tristemente, este rodillo no tiene articulación para hacerse hacia arriba y hacia abajo. Sino que tú tienes que despegar esto de aquí. Y posteriormente lo tienes que poner en la parte de arriba. Y ahora sí, tú ya tienes el rodillo para ponérselo a tus monitas. En serio, tengo que recordarles que aquí no hay articulación, aunque parezca que hay articulación. Esto es importante que se lo recuerde porque yo estuve a punto de romper esta herramienta por querer forzar a hacer este movimiento. Entonces, no tiene articulación. Tú tienes que quitar, dar la vuelta y ensamblar. Entonces, mucho cuidado con eso. Esta partecita de aquí, el tanque se mueve por alguna razón. No sé por qué lo querrías mover, pero sepan que se puede mover. Ahora, se recordarán que yo les había mostrado que en el caso de las Inklings, tienen lo que vendría siendo un pocito aquí en la parte de los zapatos. Eso es para este tipo de como que bases o manchones de pintura. Si tú propones en lo que vendría siendo la parte del pie de esta manera, tú ya puedes tener el personaje ahí que pareciera que está pisando lo que vendría siendo la tinta. De hecho, tú puedes ponerlo así como que están corriendo y que caen en la tinta al momento de estar dando sus pasos. O sea, como que hacen un splash, vamos a llamarlo así con el pie. Tenemos un splash que es de color rosa y un splash que es de color naranja. Tenemos también lo que vendría siendo este globito. ¿Quieres un globito? Me hubiera gustado más que fueran las bombas normales que utilizan. Se olvidan cómo se llaman esas bombitas. Pero me hubiera gustado más que fueran esas en lugar de este globito. El globito como tal nada más se puede poner en esta mano que está aquí. Vean que tenemos un agujerito. Ahí lo pones. Y ya ahora sí tú le pones a la monilla así como si fuera a lanzar el globo para atacar a sus oponentes. Ya que estamos aquí con las manos, aquí podemos ver todas las manos con las que te vienen estos personajes. Son distintas manos para agarrar las armas. Estas dos que están aquí. Palmas abiertas. Palmas un poco más cerradas también para agarrar alguna de las armas. Palmas una mano con un peg para tú poner lo que vendría siendo la bombita. Y otra mano con otra agarrada. Yo creo que esta es para lo que vendría siendo el rodillo por la forma en la que está ensamblada. ¡Ah! ¡No manes! Contamos también con lo que vendría siendo esta especie de base. Esta es para que tú puedas poner alguna de las armas. Y la puedas tener así en forma de display en tu colección. Como si tú quisieras como que mostrar el arma. Como si fuera una especie de museo. También contamos con lo que vendrían siendo los audífonos de los personajes que están aquí. Debo decir que esos audífonos son sumamente frágiles. Así que tengan cuidado a la hora de trabajarlos. Por cierto, los audífonos se me rompieron. ¡Let's go! Los audífonos funcionan de esta manera. Tú nada más los insertas. Así de un lado y otro. Son un poquito flexibles. Dos mil años más tarde. Estos audífonos son compatibles con ambas chavitas de las que te vienen aquí en el Splatoon. Sin embargo, tú tendrías que cambiar una pieza en esos audífonos para que quepan con esta que está aquí. Vemos como que no encajan bien del todo. Eso es por la forma del pelo que tiene este personaje. Tú tienes que quitar estas piezas de aquí y te vienen dos extras que yo en un principio creí que eran un repuesto. No son un repuesto, sino que es para que tú veas o para que tú puedas utilizar los audífonos con la otra chavita. Vas quitando. Vas checando dónde va esta pieza, dónde encaja. Como que se ve la figura donde tiene que encajar. Ahí tú presionas, acomodas, listo. Y ahora sí, si tú le quieres poner los audífonos a la chavita de pelo rosa, lo puedes hacer. Ahora sí ya se ve como debe de ser. Salvo aquí que se le puse una oreja, pero bueno, es por otra cosa que me pasó. En fin. Y por último tenemos... Bueno, no por último. Voy a poner este de una vez porque este es el que menos me llama la atención. Son una especie de cosas de... De tinta, vamos a llamarlo así, para que tú puedas poner a tus chavitas así como si estuvieran peleando o así en Splatón haciendo algo. El único problema es que no tenemos una que sea naranja con rosa. Entonces no podemos tener la combinación de estos dos personajes que nos vienen. Sino que los colores que nos vienen son los siguientes. O las combinaciones de colores que nos vienen son los siguientes. Verde con rosa. Que realmente lo único verde que viene en el empaque es el calamar. Naranja con azul. Que nuevamente lo que tenemos es el azul del calamar. Naranja con azul. Que es para que tú pongas al calamar azul con la monita que tenemos nosotros aquí, con la chavita. Y finalmente... Rosa con verde. Para que tú pongas al calamar verde. Junto con la monita rosa que tenemos nosotros acá. Entonces, también, ¿verdad? O sea, sí están también tan pasables. Pero son flexibles. Están padres. Pero... ¿Por qué no nos pudieron haber incluido una naranja con rosa? No sé. Tú puedes como que simularle. Como que era como que ponerlos ahí. Esos ahí. El manchón rosa grande junto con el manchón naranja grande. Y quizás poner ahí el calamar este... Nosotros calamares el verde y el azul brincando en sus manchones. Si quieres tampoco es obligación. Como ya vimos anteriormente. También contamos con esta especie de garrita. Que nos sirve para que nosotros podamos mover los ojos de los personajes. Y finalmente contamos con lo que vendrían siendo los gorritos de los personajes. El único problema es que si tú quieres poner estas gorritas en los personajes. Así como van. Se van a estar cayendo. ¿Ok? Por más que tú la pongas. Por más que tú la aprietes. Se va a estar cayendo. ¿Por qué? Porque no tienen de entrada algo que agarre. Pero tienen ahí algo. ¿Ok? Ahora. Esta es la parte bizarra de este review. Estas figuras vienen con estos pedacitos. Estas T. Vamos a llamar así que es como que una T de plástico. Que yo creí que eran basura. Yo creí que nada más eran algo así como que extra. Esto creerlo o no. Es una pieza también. De estas figuras. Esta es la pieza que se encaja en este espacio que está aquí en la gorra. Así. Y nada más con esa T insertada en la gorra. Tú puedes hacer que se quede esto. El pelo. Vamos a llamarlo así. O la gorra que se quede en el pelo. ¿Ok? La T tú la tienes que poner ahí. Donde está esa entrada del cabello. Enquejarlo ahí. No todo. Nada más con que esté bien encajadito. Ya que tú lo encajaste. O lo vas a poner en el rostro. Porque pues se cayó. Permítanme. Esto es un dolor de cabeza. Ya lo encajas. Y ya vemos que aquí la monita ya tiene la T en la parte superior de la cabeza. Y ahora sí. Tú ya puedes encajar esa T en la gorra. Y listo. Finalmente tú ya tienes a tu monita. Ya con la gorra que no se cae. Ya lista. Ahora sí para verse con una gorrita en el display. Lo malo es que insisto. Muchos si no ver el instructivo van a tirar estas T. No van a saber siquiera que son importantes. Que tú te las pongas ahí. Para que tú puedas encajar estos accesorios en la cabeza de los personajes. Ahí ya me pasó. Yo estuve a punto de tirarlas. De hecho ya había tirado una al piso. Dije. Estas cosas no sirven para nada. Hasta que leí el instructivo. Y dije que. Oh Dios. Son para encajar las gorras. Y tuve que estarla buscando en el suelo. Entonces. Mucho cuidado con que no se les vayan a perder. Esas T de plástico. De las figuritas. Porque entonces ya valió. Obvio. Si ustedes tienen lo que vendrían siendo otros plásticos transparentes. Ustedes podrían sacar la forma de ese accesorio. Y pues ponerla donde debería de ser. O reemplazarlo. Igual ustedes lo pueden hacer esa pieza otra vez. Pero. ¿Por qué no incluyeron esa pieza ya encajada? Ahí en ese plástico. Yo supongo que para darte la oportunidad. De que tú pusieras esas gorritas. En otras figuras. Por ejemplo. Si tú tienes. No sé. Caso Mónica. Si tú quisieras ponerle la gorrita. Para que te den la oportunidad. De que tú se la puedas poner. Sin que estorbe el. No. No estorba. ¿Para qué demonios le quitaron esto? Decisiones de una compañía multimillonaria. Que nosotros jamás vamos a entender. I'm going to fucking conclude. Entonces. Pues. Ya vimos lo que vendrían siendo. Ahora sí. En su totalidad. Las Inklings. Chavitas. Con todo. Lo que incluyen. Con los audífonos. Con los tanques de pintura. Con lo que vendría siendo. Los tirantes. Con las caritas. Con la herramienta para moverle los ojitos. Las orejas. El otro estante. El rodillo. Los otros calamarsitos. Que vienen ahí. La base para las armas. Las manos extras. Los manchones de pintura. La pintura que tú puedes aventar por ahí. Las dualis. El globito. Las platras shots. La otra arma que no sé cómo se llama. La gatlingon. Y las. Meteras extras de los audífonos. Para que tú puedas acomodar tu figurita. Y también las articulaciones extras. ¿Ok? Ah. Y también estas cositas que van aquí pegadas a la. Las extensiones. Vaya. De las bases. ¿Ok? ¡Uuuh! En fin. Ya con eso vimos. Finalmente. Todo lo que te incluyen. Estas chavitas. Estas. En. En. El empaque. ¿Ok? Es. Vaya. Es una cantidad. Bárbara. De accesorios. Veredicto final. Conviene. Comprar. A las. Inclinks. De. Figma. Inclinks. Niñas de Figma. Voy a serles honestos. Si ustedes. Tienen. La estabilidad económica. Necesaria. Para conseguirse. Estas figuras. Adelante. No puedo dejar de recomendárselas. Son muy bonitas. Tienen. Una gran cantidad de mugrero. Que tú puedes utilizar. No solo con estas figuras. Sino también con otras figuras. Los Figma. Todos los Figma. Es compatibles. Unos con otros. Entonces. Si yo quisiera poner a Link. Utilizando. No sé. Las dualis. Por ejemplo. Lo puedo hacer. Ok. Este es lo que yo puedo hacer. O bien. Si le quiero quitar el traje a Link. Y si le quiero poner alguna de estas bonitas. Lo puedo hacer. Mismas articulaciones. Ok. Entonces. Las piezas son compatibles. Unas con otras. Entonces. Si tú tienes otras Figma. Y tienes. Insisto. La que la estabilidad económica. Para utilizar. O para conseguirse figuras. Adelante. Consíguelas. Si eres una persona. Que no tiene un trabajo estable. Que tiene que pagar pensiones alimenticias. O en fin. Que tienes. Que no tienes tú. La capacidad. Para ahorrar. O para conseguir. La cantidad de dinero. Que necesitas. Para conseguir estas figuras. Cinco mil. Tristemente. No te las puedo recomendar. Otra. Opción. Que tú podrías tener. Es la versión. De la Inkling. Naranja. De la línea. World of Nintendo. Quizás después consiga. Esa. La Inkling. De World of Nintendo. Para hacer la comparación. Si no. Nada más. Estén al tanto. De restocks. O estén al tanto. De otros coleccionistas. Que quizás. Se quieran deshacer. De estas figuras. Para que ustedes. Ahora sí. Puedan conseguirlas. A un precio. Un poco más accesible. Mil. Yo por mi parte. Pues me quedo feliz. De que al fin. Las conseguí. Pero mi cartera. Jamás va a volver a ser la misma. Dios mío. Muchas gracias. Por llegar a ver aquí el video. Este. De momento. Esto ya vendría haciendo todo. La próxima reseña del canal. No tengo idea. Cuál va a ser. Iba a ser Trunks Pirata. Antes de que yo. Este. De recibir estas figuritas. En mi puerta. El día de hoy. Pero pues ya ven. Uno no sabe. Que te puede llegar a caer. Durante el día. De momento. Estoy vendiendo a todos. Nuevamente insisto. Muchas gracias por el video. Cuídense mucho. Ánimo. Bye. Chau.